Hola a todos, soy Felipe y hoy día voy a hacer un video bonus de los tutoriales de Finale en el cual voy a resolver algunas dudas y consultas que me han hecho a través del canal. Son solamente cuatro, así que vamos al tiro a ello. Voy a partir por la primera pregunta que me la ha hecho más gente. Lo preguntaron José Luis Polo, Ed Jiménez y Diego Díaz. Y es que tienen el problema de que cuando utilizan Spidey en Tritool, cuando utilizan los números para escribir, en lugar de aparecer notas, les aparecen silencios. Y eso es súper sencillo de solucionar. Lo único que tienen que hacer es seleccionar la Spidey en Tritool, irse a la barra de herramientas, seleccionar MIDI audio y asegurarse de tener seleccionada la opción Play Finale through MIDI. Una vez que tengan esa opción seleccionada, van a poder escribir sin ningún problema en la partitura. La siguiente pregunta la hizo Carlos y es ¿Se puede cambiar la tonalidad de un instrumento sin cambiar toda una página? Y eso es una súper, súper, súper buena pregunta porque lo que nos permite es independizar un instrumento del resto de la música y no que toda la música esté sí o sí reglada por una tonalidad, e incluso por un metro. Para realizar esto, vamos a seleccionar la herramienta Staff Tool y una vez que la tengas seleccionada, vamos a escoger cualquier instrumento, por ejemplo la flauta, le daremos doble clic y nos aparecerá esta ventana con muchas opciones, pero nosotros nos vamos a centrar donde dice Independent Elements, donde podremos independizar la tonalidad, independizar el metro del instrumento y también podemos cambiar la cabeza de la nota. Las cabezas de nota utilizan una fuente y desde acá podemos cambiarla, pero eso ya es un asunto más gráfico. Nosotros nos vamos a enfocar más en lo musical, la tonalidad y el metro. Presionamos OK y desde ahora cualquier cambio que le hagamos a la flauta se va a aplicar únicamente a la flauta. Por ejemplo, ahí dejamos el instrumento en RE mayor y mientras todo el resto de instrumentos sigue estando en MI mayor. O vamos a cambiar su metro a tres cuartos y desde ahora la flauta está en tres cuartos y el resto de la música está en cuatro cuartos. Lo que va a ocurrir ahora, que la flauta tiene un metro distinto, es que se va a superponer cada compás de cuatro cuartos con uno de tres cuartos y va a haber una especie de polirritmia súper difícil de ejecutar, pero que se puede realizar en finales de forma sencilla, así. Ahora vamos a escuchar la diferencia entre la flauta original y la flauta independizada del resto de la música. Como pueden ver, no se escucha muy bien porque estaba en otra tonalidad y aparte se nota la diferencia rítmica, se siente que la flauta va con un ritmo completamente distinto a cómo va el resto de la música. Como ya les dije, trabajar con metros independientes entre instrumentos es algo súper, súper difícil de ejecutar, así que utilícenlo con precaución. Yo les muestro la herramienta para que sepan qué se puede hacer. La siguiente pregunta la hizo Gustavo Huanca y lo que quiere saber es cómo eliminar sistemas que están en silencio sin eliminar el instrumento. Esto también es súper importante porque cuando trabajan partituras para muchos instrumentos, para un ensamble, una orquesta o lo que sea, es posible que tengan grandes secciones donde los instrumentos estén en silencio. Y una vez que impriman las partituras van a tener un montón, un montón de sistemas llenos de silencio que va a ser un gasto de papel innecesario, un gasto de espacio y un desorden. Entonces, en función de hacer esto más ordenado, lo que vamos a hacer en finales es lo siguiente. Primero voy a eliminar todo lo que está escrito para acordeón y bajo eléctrico en estos compases y luego voy a seleccionar la Staff Tool. Una vez que la tengo seleccionada, selecciono los compases que quiero eliminar o esconder, le voy a Staff y presiono Hide Empty Steps. Y eso va a ocultar esos compases en ese lugar. Siguen existiendo como idea, como concepto, pero no están en la partitura. Para volverlos a hacer aparecer, presiono Show Empty Steps. en la misma opción. Pero los vamos a dejar ocultos para que les pueda mostrar que acá en el sistema de arriba están el acordeón y el bajo eléctrico con sus respectivas líneas. En el siguiente sistema están ocultos y luego vuelven a aparecer cuando tienen música nuevamente. Y finalmente, la última pregunta que hizo Guillermo González es ¿Teniendo todo el score hecho hay manera de generar la partitura de cada instrumento? Sí, se puede. Y hay dos maneras de hacerlo dependiendo qué es lo que buscas. Por ejemplo, si es que lo que quieres es tener tu partitura en PDF o imprimirla, o sea, las partes separadas de cada instrumento, nos vamos a File, Print o Imprimir y acá podemos seleccionar el instrumento del cual queremos las partes. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la guitarra eléctrica, le doy a OK y se abre esta ventana con opciones para la impresión. Nosotros lo que vamos a hacer es guardarlo como PDF, así que nos vamos abajo, presionamos y buscamos la opción Save as PDF o Guardar como PDF. Una vez que la hayamos seleccionado, nos va a aparecer una ventana para guardar el archivo en el computador. Por el otro lado, si lo que quieres es obtener un archivo de finales diferenciado para cada una de las partes, nos vamos a ir a File y a Extract Parts o Extraer Partes y desde acá seleccionamos nuevamente de qué instrumentos queremos las partes. Nos aparece esta opción para escoger la nomenclatura de los nombres de archivos para así tenerlo todo bien ordenado y una vez que presionamos OK, Finale nos va a abrir inmediatamente los archivos separados por cada uno de los instrumentos, cuestión de que los podamos editar a gusto. Por ejemplo, dejarlo más ordenado, como explico en el tutorial parte 3 y hacer cualquier modificación que necesiten las partes. Así que eso. Espero que les haya servido este video. Intenté resolver las dudas más importantes y útiles que surgieron. Si tienen más dudas o consultas no duden en dejar algún comentario. Los invito a suscribirse, a darle un me gusta al video, a compartirlo, a seguirme en Instagram, en Facebook, les dejo mis redes sociales acá. Los invito a ver mis otros videos en los cuales hago mi música, hablo sobre improvisación, hace poco hice un video sobre cómo vivir de la música, así que los invito a revisar el canal y ver lo que les guste. Espero que estén súper bien, les mando un gran abrazo y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!